Señor te quiero presentar A este pueblo querido Que tú lo puedas transformar Y enderezar su destino Señor te quiero presentar A este pueblo querido Que tú lo puedas transformar Y enderezar su destino Porque Chiapas tiene que cambiar Señor yo te lo pido Con todo el corazón Por este pueblo querido Porque Chiapas tiene que cambiar Señor yo te lo pido Con todo el corazón Por este pueblo querido Porque Chiapas será para Cristo Tabasco será para Cristo El sureste será para Cristo Así lo siento en mi corazón Porque Chiapas será para Cristo Tabasco será para Cristo El sureste será para Cristo Así lo siento en mi corazón Ea Y te alabamos Con Promesa Divina Porque Cristo vive Yo le alabo Mi amor Porque Chiapas Dios tiene que cambiar IRE Así lo siento en mi corazón Porque Chiapas será para Cristo Tabasco será para Cristo El sureste será para Cristo Así lo siento en mi corazón Y nuevamente con amor Saludos a los estados de Tabasco Chiapas, Carpeche Chiapas, Carpeche